Pues mucha marcha y mucha fiesta. ¿Nada más? Pasármelo bien, sí, nada más. Nada más, no busco nada más. ¿Y si te surge algo, lo aprovechas o no? Depende de la persona. ¿Te tiene que gustar mucho? Bastante. ¿Cómo es tu tipo ideal? Moreno, ojos verdes, altos, fuertes, tatuados. ¿Lo hay en Córdoba así o no? No. ¿Dónde te tienes que ir para buscar a tu chico ideal? A Málaga. ¿En Málaga lo hay? En Madrid, en Málaga, en Barcelona. ¿Y por qué en Málaga y no aquí o en Madrid, en Barcelona y aquí no? Pues no sé, porque los tíos aquí no se ponen fuertes y tatuados, no lo entiendo. No hay gimnasio, hay muchos, ¿no? Hay muchos, pero no van. No van, ¿por qué? Porque son muy perros. Mira, un tatuaje. ¿Puedes pasar la lengua por ahí? Venga. Y no sigo porque llega hasta aquí. A ver, venga. ¿Hasta dónde llega? No, 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 hasta aquí no. Yo te he pongo la mano aquí, venga. ¿Pero eso qué es? Un tatuaje. Un tatuaje con flores japonesas. Sí, parece buscar las siete diferencias. Buscar las siete diferencias, pues seguro que las encuentras. A la noche, bueno, ¿o qué le pedís? Sobre todo diversión, que haya alcón. Un bocadillo de chorizo. Y que las chicas nunca falten. Un bocadillo de chorizo. Y nada más. Bueno, vamos a ver. Si me encuentro un billete de 50 euros por el suelo, mejor todavía. Sois los mejores campeones. Mucho sexo y pasarlo de puta madre. ¿Y tú, Pili? Igualmente. Amor y calor. Amor y calor. Amor y calor cuando llega a tu casa, cariño. Pero, ¿para calor te tienes que arrimar una estufa o...? No, otra cosita, no es María Ángela. ¿Por qué? Un palo. ¿Un palo? Un palo. ¿Pero un palo cómo? Oy, oy, oy. ¿Cómo es ese palo, Pili? Ese palo grande y duro. ¿Grande y duro? ¿Como la vida? ¿Como la vida? No, que se nota hoy. Pili, ¿cómo es el árbol, digo yo? Es que veo el árbol moverse. Basta con todo el mismo en la cara. ¿Cómo es el palo? ¿El palo derecho, para arriba? El palo siempre es el derecho. ¿Cómo es el palo? Hace años, tú se lo olvidas. Y muy fino tampoco. No, gordo, grande y... Y empinado, coño. O leche condensada. ¿Os gusta la nata o no? Sí. Me encanta la nata y la fresa. Montada y sin montada. De las dos maneras. ¿Y la montada cómo te la monta? Me la monta de puta madre. Me la monta en cama redonda. En cama redonda la nata. ¿Y tú? De la cama y de la frente. Montada o sin montada. De las dos. De las dos. ¿La sin montar cómo te la monta? Uff. La sin montar en una cama simple y la monta en una cama redonda. Ole. Formulemos una pregunta. Pili, ¿tu madre está contenta contigo? Amparo, ¿tu madre está contenta contigo? Sí. No. Sí, no, pues sí. Amparo. Sí, Amparo. Oye, Rafa ha hecho la comunión por ti. Ay, Omar. 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 No, yo no mamo. A mí me lo maman. Maman o más. Yo a la noche le pido fiesta, más fiesta y cuanta más fiesta mejor. ¿Y cómo es esa última fiesta? Esta fiesta es personal. La fiesta a alta hora. ¿Cómo es esa fiesta? A alta hora es que tú bailes lo que te dé la gana, tú solo es que nadie te moleste. Cuanto menos tiempo, por medio, mejor. Y ya está. Sí. Que yo bailo con mi amiga. ¿Qué? Sin más. Sin más. El tío que lo elija yo, no que me elijan a mí. ¿Cómo se lo tiene que currar para conquistar? Muy bien, muy bien. ¿Te lo tiene que currar? ¿Cómo? De bien. Que no esté aún chulo ni se ponga ligado con otras tías delante de mí. ¿Como el Arturo, de Gran Hermano? No me gustan los de Gran Hermano. Conozco algunos pocos, pero no me gustan. ¡Estácamela! 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 Yo a la noche, mucha fiesta, mucho arco y muchos niños guapos. Muchos niños guapos. ¿Y con esos niños guapos? Pues nada. ¿Y a ti esos niños guapos cómo te gustan? Metros sexuales, con cremita, bien apañados. ¿Te gusta que se eche el contorno, cremita? Sí, esa... ¡Hombre! ¿Y en la cama cómo te gustan los metros sexuales? Porque... Lo más bestia que haya. Fiesta. Yo tengo mucho sueño y me llamo a mi casa. ¿Sueño le pide a la noche? ¿Pero qué le pedís? No, fiesta. ¿Fiesta, nada más? Fiesta, buen rollo. ¿Conocer chicos? No. Ya los tenemos muy vistos ya. Ya los tenemos muy vistos. Entonces, solamente fiesta. Fiesta. Fiesta y pasarlo bien. A mí me hay que pasarlo bien. Salir, beber... Es el hoyo de siempre. ¿Y ya está? ¿Me va a entrar? ¿Eh? Sin más. Sin más. Es un pueblo de Ciudad Real. Pasármelo bien con mis amigos y ya está. ¿Qué? Dos catis. Uno con semanera con cola y un para cardícola. ¿Y tú qué le pides a la noche, Antoñín? ¿Alegría? ¿Alegría? ¿Alegría para qué? Para la... Me lo callo. ¿Para el cuerpo? Para el cuerpo y para el body. A la noche... Le pido todo. ¿Todo? ¿Cómo qué? Todo. Mujeres, hombres y viceversa, tío. ¿Tú has estado en hombres y mujeres y viceversa? Claro. ¿Has estado en el programa? Claro, claro. Sí, ¿no? ¿En qué programa? En mujeres y viceversa. ¿Pero en qué número de programa? En el 323. ¿323? Tú sabes de colores, lo pasaré bien. Eso... Al más de uno lo confunde con... ¿Con un puticlub? ¿Con un puticlub? ¿Cómo te incluíste? Se mete dentro de... Oye, ¿tú qué le pidas a la noche, tío? Yo te pido a ti. ¿A mí no? Es muy simpático como buena idea. Sí, eso es muy simpático, ¿verdad? ¿Para este programa? Para este programa. Para este programa. ¿Para este programa? Yo valgo... Este programa... Tú sí que vas a la noche. Si vas a la noche, tú no me asentí. No sería nada. Claro. La esencia de esto. La esencia. Ahora no, va a estar en tu, tío.